Bienvenidos amigas y amigos a otro segmento de momentos de atención plena. Mi nombre es Mariana y el tema de hoy se trata de señales de estrés. Reconocer dónde en el cuerpo, en la mente, de qué forma, de qué manera nos afecta el estrés, pero cuándo nos podemos dar cuenta de que, wow, ahora mismo estoy estresada. A veces ni cuenta nos damos, ¿verdad? Yo grabo mis secciones en inglés y en español. Si les interesa continuar la práctica de atención plena en español, pueden accesar los videos en la página web de Montgomery County Public Schools, MCPS, y también en la página de YouTube de Mindful Moments. Ok, bueno, hoy vamos a dedicarle tiempo a reconocer las diferentes señales del estrés en nosotros mismos y practicar una técnica que es muy buena, una técnica muy buena de respiración que nos ayuda a reducir el estrés y que realmente es muy buena para nuestro bienestar en general. La realidad es que no hay una cosa en particular, no hay un elemento en particular que nos causa estrés, porque el estrés es causado por diferentes razones en cualquier momento, en diferentes momentos, y inclusive no se siente igual para todas las personas, ni tan siquiera para nosotros. A veces en una situación sentimos el estrés de una forma y en otra situación sentimos el estrés de otra manera. Claro, es importante también señalar que el estrés tiene sus efectos positivos, por ejemplo, para motivarnos y para ayudarnos a enfrentarnos con cualquier reto que tenemos que lidiar frente a nosotros. Por ejemplo, alguna presentación de clase, una solicitud de la universidad o de trabajo, si sentimos un poquito de estrés o mucho estrés. Antes de llevar a cabo estas cosas, pues el estrés a veces nos ayuda, nos motiva a prepararnos bien. Yo sé que a mí me ha pasado también. Pero también el estrés tiene sus elementos negativos, ¿verdad? Nos puede afectar negativamente. Y esos efectos los sentimos igual en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro bienestar. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Eso es lo que vamos a a practicar también una técnica para ayudarnos con esos momentos donde el estrés nos afecta negativamente. Bien. Parte de esta actividad de hoy, de esta lección de hoy, incluye una hoja que se llama titulada Señales de Estrés, Signs of Stress en inglés. Si tienen acceso a esa hoja, utilícenla ahora. Ahora pueden pausar este video y accesar esa hoja. Si no tienen acceso, no hay ningún problema. Podemos continuar juntos con esta lección sin ningún problema. Ahora, vamos a tomar un momento para observar nuestro nivel de estrés ahora mismo. Vamos a medir, mídenlo, en una escala del 1 al 10. 1 siendo poco estrés. Estoy súper relajada, súper relajado. 10 siendo, wow, tengo tanto estrés ahora mismo que casi ni me puedo enfocar en esta lección. Vamos a decir como ejemplo. Mídenlo, del 1 al 10. Mídenlo en su salud mental y emocional. ¿De qué manera sienten esos efectos del estrés? ¿Cómo y dónde? Del 1 al 10. Bien. Podemos utilizar la respiración para reducir esos efectos, los efectos del estrés, los que identificaron ahora mismo. Y se puede reducir en toda la área de nuestro cuerpo. Este, una técnica muy buena que la que vamos a practicar hoy se llama respiración nasal alterna. Respiración nasal alterna. En inglés es alternate nostril breathing. Y esta respiración lo que hace es que te lleva, lleva oxígeno a ambos lados del cerebro. Y eso es bueno, eso es bueno para el corazón, por ejemplo, porque cuando tenemos el estrés, el corazón late más rápido. No sé si a veces ustedes lo sienten. Yo sé que yo lo he sentido muchas veces. Cuando tengo estrés, mi corazón hace tum, 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 tum. Esta respiración nasal alterna también nos relaja. Muy buena para la relajación, pero también nos puede energizar. Energizar el cuerpo. O sea que es una respiración buena para todo. Y la vamos a practicar juntos. Ahora con el siguiente video. Ok. Ahora noten. Noten algún cambio. Si sintieron algún cambio en su nivel de estrés luego del ejercicio de respiración. ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal les fue el ejercicio de respiración y cómo tuvo ese ejercicio un impacto? Si es que tuvo un impacto en su nivel de estrés. Y otra vez, como lo clasificaron anteriormente, pueden utilizar la escala del 1 al 10 para medir cómo están ahora con el estrés. Respiraron, practicaron una técnica nueva. ¿Cómo se sienten? El estrés es parte de la vida. Nadie se escapa de sentir el estrés, de experimentar momentos estresantes. Y la atención plena se trata de eso, de observar, de notar, de darnos cuenta y aplicar alguna técnica que las van aprendiendo ustedes poco a poco mediante estas sesiones. Y aplicar técnicas para reducir y para transformar ese estrés hacia tal vez algo más positivo. Así que la próxima vez que sientan, que noten, que tienen ese estrés, que las señales ya se están dando cuenta que algo les está causando estrés, observen, noten la primera parte y respiren, respiren. Respiren, utilicen esta técnica, otras técnicas para reducir el estrés. Y verán, verán la diferencia. Bueno, vamos a concluir la sesión de hoy. Les agradezco mucho haber practicado conmigo. Siempre para mí es un placer. Y vamos a terminar respirando, cerrar respirando, relajadamente. A mí me gusta poner una mano sobre la otra. Y simplemente, relajadamente respirar. Inhalar y exhalar. Bien, gracias por practicar y hasta la próxima. ¡Gracias!